Bueno mis chateles, pues ahora vamos a una reserva natural protegida que queda aquí cerca de Las Peñitas que en el departamento de León, así que vean un poco de la travesía que nosotros vamos rumbo a lo que es la isla de Juan Venado ¿Qué notas chateles? Sean bienvenidos a un nuevo video, a este canal Y es que el día de hoy mis chateles, estamos en la hermosa bellísima ciudad de León, que fue la primer capital de Nicaragua Y el día de hoy les voy a llevar un video súper interesante acerca de esta ciudad y los sitios turísticos que usted tiene que venir a visitar siempre que ande aquí en este pedazo de la República de Nicaragua Pues sí mis chateles, espero que estén listos, empezamos Como la mayor parte de mis viajes me tocó partir de la ciudad de Ocotal, Nueva Segovia pero en esta ocasión fue a las 5 de la mañana Lo espectacular de viajar a esta hora es que te puedes encontrar con paisaje impresionante de cómo el amanecer entra por las montañas Nos dirigimos hacia el empalme de San Isidro y de ahí agarramos la famosa recta de San Isidro para ver ese montón de plantillos de arroz que te acompañan por la carretera y cuando vas observando los primeros volcanes que te dan la bienvenida a Occidente Bueno mis chateles, ahora estamos en el Parque Maribios O sea, estamos en los hervideros de San Jacinto O sea, es un lugar súper espectacular aquí en León O sea, yo desde que vi que estaban los volcanes cerca O sea, se mira súper genial, se mira súper espectacular Voy a tratar de hacer unas imágenes para que ustedes se den una idea de cómo es este lugar O sea, solo usted paga 20 cordobas y tiene el acceso aquí a este maravilloso lugar que queda en la comunidad de San Jacinto aquí en el municipio de Telica, en el departamento de León 250 grados es la temperatura de acá, mi gente Esto sí que está caliente Miren, así es como recogen arcilla los muchachos que se mantienen acá Vienen a recoger el lodo, lo sacan de ahí Hacenme una idea más o menos Acá en San Jacinto Quiero comentarles de que la experiencia es muy agradable Esto es lo más cercano que vos podés estar a un volcán Sentir el azufre, sentir el calor Porque esta formación del hervidero tiene que ver con tres volcanes El Telica, el Santa Clara y el Rota Y es algo muy impresionante que vos podés visitar Mis chateles, no pierdan la oportunidad de conocer estos lugares encantadores de nuestra Nicaragua Disfrutémosla, vayamos a conocer No nos quedemos con las ganas Y miren chateles, estamos en el zoológico parque Arlen Sioux Que queda aquí en el departamento de León Vamos a llevarles unas imágenes hermosas de cómo se ve el zoológico Quiero comentarles mis chateles que el zoológico parque Arlen Sioux Queda ubicada en la parte oeste de la ciudad de León Su entrada es totalmente gratis Pero si ustedes quieren hacer un aporte simbólico Sería de gran ayuda para apoyar al mantenimiento de este bellísimo lugar Este es un lugar apto donde usted puede visitar en familia Puede traer a los niños para que vengan a conocer Algunas de las especies exóticas que están en dicho zoológico ¡Suscríbete al canal! Ya en la ciudad de León Quiero decirles de que mi primera impresión fue fenomenal Me sentí en aquellos tiempos de la colonia Ver tantas estructuras de ese tiempo O sea, es imposible no enamorarse de la ciudad de León Aquí en Nicaragua Es aquello bello que te das cuenta De todos esos atractivos que hay acá Tantas iglesias católicas de aquella época Sinceramente es amor a primera vista Ya adentrándonos un poco a la historia de León Quiero decirles de que Santiago de los Caballeros de León O simplemente León Es un municipio y una ciudad de la República de Nicaragua Capital del departamento de León Y se localiza aproximadamente a 90 kilómetros al noroeste de Managua Se asciende en las orillas del Pacífico Teniendo a 18 kilómetros las dos playas más cercanas Poneloia y Las Peñitas Fue fundada en 1524 por Francisco Hernández de Córdoba El departamento de León se caracteriza por tener paisajes espectaculares Hermosas playas, bellos volcanes Y un sinnúmero de destinos atractivos poco explorados En este departamento se ubican cuatro volcanes de la Cordillera de los Maribios Y además se encuentran bellas playas Pueblos históricos y sobre todo Iglesias de hermosa arquitectura De esta tierra han surgido importantes personajes Como Salomón de la Selva Alfonso Cortés Azaría H. Palais El Rey del Vals José de la Cruz Mena Entre otros ilustres personajes Tanto de la independencia nacional Como de la vida intelectual del país Quiero decirles que algo que sí me ha llamado la atención bastante en la ciudad de León Es la cantidad de iglesias católicas O sea, me dicen que hay alrededor de 14 iglesias católicas Que fueron controladas por los españoles Y que la mayoría quedan viendo hacia la puesta del sol O sea, supuestamente dicen que era porque las misas eran tardes Y aprovechaban de que llegara la luz Entonces, por eso es de que la mayor parte están hacia el sol No sé en sus municipios si las iglesias quedan hacia ese lado O sea, ustedes me lo van a decir en los comentarios Otra cosa, mi chatel, es Esta ciudad es muy bacanal O sea, cuatro días que estoy en esta ciudad Y bacanal en todos lados O sea, aquí la gente no descansa Aquí están en fiesta todos los días O sea, yo digo León es una ciudad para venir a bacanalear Y sí O sea, si usted quiere bacanalear 24-7 Pues venga hacia León, mi gente Esta es la ciudad idónea Para que usted venga a pegar su buena bailadita Su buena vagadita Es que ya saben dónde ir Bueno, y aprovechando de que vamos de noche por León Lo voy a llevar para que vean cómo se celebra el natalicio de Rubén Darío O sea, se hace una celebración muy particular Muy peculiar que solo se da en este municipio Porque Rubén Darío estaba muy pero muy enamorado De el municipio de León De la ciudad de León ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, seguimos a otra entrada. Según me estaban contando ahorita de que esta catedral fue construida con arena de mar, con cal y con clara de huevo. Y no tiene estructura metálica. 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 Nicaragua. Ya llevándoles un poco de historia, la Catedral de León, también conocida como Basílica Catedral de la Asunción de León y Catedral de la Luz, cuyo nombre oficial es Insigne y Real Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María, es una catedral de construcción barroca colonial ubicada en la ciudad de León. Su construcción duró entre 1747 y 1816. Fue consagrada por el obispo Bernardo Piñol y Aicinena en 1860 y elevada a Basílica Menor por el Papa Pío IX el 20 de noviembre del mismo año. Desde entonces la ciudad de León tiene el privilegio de tener la catedral más grande de Centroamérica y una de las más hermosas de América. Tiene valor histórico por ser desde 1531 la sede episcopal de la primera diócesis de la Iglesia Católica en Nicaragua, por lo que es una de las diócesis más antiguas de América, en la sede de la diócesis de León. Bajo sus arcadas, en criptas diseñadas para soportar los sismos, reposan los restos mortales de 27 personas, entre ellas 10 obispos, 5 sacerdotes, un prócer de la independencia, 3 poetas, un músico, 6 notables y una esclava. Bueno mis chatele ya estamos en Las Peñitas y decirles porque si, Las Peñitas es una de las playas más visitadas, mayormente visitadas por turistas nacionales e internacionales de acá del departamento de León. O sea, y también les voy a enseñar unas imágenes de la playa, vean qué playa más hermosa, tiene unas vistas bellísimas que ustedes, yo sé que en este canal les encanta ver eso. Lo que son las vistas hermosas, así que continuamos mis chatele. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno mis chatele, pues ahora vamos a una reserva natural protegida que queda aquí cerca de Las Peñitas, que en el departamento de León. Así que vean un poco de la travesía que nosotros vamos rumbo a lo que es la isla de Juan Venado. Pues mis chatele, exactamente vamos hacia la propiedad de nombre Aldilá que queda en la isla de Juan Venado, a unos 6 kilómetros de Las Peñitas y exactamente a unos 26 kilómetros de la ciudad de León. Es algo muy impresionante desde que vas viendo el camino, la gran cantidad de vegetación, los manglares, una vista hermosa de animales silvestres que te enamoran y que te dan ganas de seguir y que el camino nunca tenga fin. Esta propiedad le pertenece a la familia Espinosa III y a ellos les encantaría realizar un tour muy seguido para que muchas personas vayan conociendo lo hermoso del recorrido desde León hasta llegar a la isla de Juan Venado y a la propiedad de ellos de nombre Aldilá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!